...y les fallaron la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno por habernos puesto en un riesgo innecesario a triplacios de los derechos humanos. Por eso, el día de hoy, reconocemos públicamente la responsabilidad del Estado y les ofrecemos una disculpa. Les ofrezco una disculpa por el actuar de las autoridades estatales y de la Policía, por autoraciones a sus derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de la unión, al trato digno de integridad personal y libertad de expresión. Les ofrezco una disculpa porque elementos de seguridad que deberían protegerlos y cumplieron la ley sin ninguna causa justificada, sin que existiera ningún motivo, los afinanzaron, los trataron sin liquidar, hicieron un incorrecto uso legal de la fuerza. Les ofrezco una disculpa por habernos hecho servir criminales en lugar del respeto, admiración y gratitud que les debemos toda la sociedad. El gobierno que represento reconoce su responsabilidad de actuar en consecuencia. Por ello, este acto público busca ser ejemplo de nuestra convicción de que una verdadera transformación, como la que busca el país, requiere poner los derechos humanos en el centro de nuestro actuar. Gracias. 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 Gracias.